Amigos seguidores de Hobby Consolas, ya sabéis que aparte de haceros vídeos en diferido por doquier, por aquí y por allá, nos encanta hacer directos con vosotros. Hasta ahora os estábamos haciendo cuatro directos a la semana para poder reflejar un poco todo el espectro de los videojuegos y friki en general, pero estamos intentando afinar un poco tanto los horarios como la dinámica para que a vosotros os resulte más provechoso y a nosotros también, que al final aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si recordáis, hasta ahora teníamos esos cuatro directos, el primero era los miércoles a las diez y media de la noche con Álvaro Alonso, los jueves teníamos el directo de charla, luego teníamos el domingo a las cinco de la tarde el directo Z con Antonio Sánchez Migallón y a las diez de la noche el directo retro avec moi. Bueno, lo que vamos a hacer es que ese directo de los miércoles con Álvaro lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque el pobre Álvaro, para bien y para mal, está teniendo ahora que abordar muchos más juegos y algunos muy potentorros que de hecho ahora mismo, por embargo, no os podemos decir, pero son muy top, así que no le dan las manos para poder llegar al directo de los miércoles muchas veces. Con lo cual, lo que vamos a hacer es que ese directo basado en probar juegos de actualidad, pueden ser de ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, o juegos que salieron hace un año, dos años, aprox, o bien algún juego antiguo vinculado con algún tema de actualidad que esté de moda en ese momento. Pues bien, ese directo dejamos de hacerlo los miércoles y lo pasamos a los domingos a las cinco de la tarde y en principio, por defecto, estará capitaneándolo nuestro compi Antonio Sánchez Migallón. Él va a estar ahí haciendo, probando juegos, ya te digo, de actualidad, juegos en Game Pass, juegos para Switch, juegos en PlayStation, de todo un poco, a las cinco de la tarde, durante una horita aproximadamente, tendréis ese directo de actualidad. ¿Vale? Cuando Álvaro esté con un juego importante cuyo embargo acabe, él se encargará de hacer ese directo porque va a ser el experto. ¿Vale? Así que permaneced atentos porque en nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, iremos comunicando si hay algún cambio esa semana en concreto con un directo. Pero por defecto, tendréis los jueves a las diez de la noche nuestro directo de charla, los domingos a las cinco de la tarde directo de un juego de actualidad y los domingos a las diez de la noche tendremos pues el directo retro para gozar con los piselacos. Muy atentos a nuestras redes sociales porque la idea es que esto no pare, que fluya, que fluya. Os esperamos ahí.